¡Buenas! ¡Nos vemos! ¡Vaya muchachos! ¡Gracias! Quiero ver cuando salió ¡Y huelats! ¡Casi los 50! ¡Pecina! Yo no voy a quitar la lucita porque es bien bonito, se mira en la noche bien iluminado ¡Pecina! ¡Pecina! ¿Y qué le agarra usted? ¡Mire! ¡Mire! ¡Esta vieja no quiere quitar las luces! ¡Le voy a prestar los lentes para que vea cuánto ha salido! ¡Dios mío! ¡Por la culpa de ella! ¡Mire! ¡Hasta nosotros hemos pagado el pato ahí! ¿Cuánto ha salido? ¡Casi 50 dólares! ¡Solo ella que lo pague! ¡Pu chica! ¡Para bien! ¡Ay que bueno este me ha quedado! ¡Pu chica! ¡La idea no fue de nosotros, no que es suya! ¡No! ¡Pecina! ¡Pecina! ¡Usted lo va a pagar! ¡Y usted va a ponerlo mal! ¡Así como estaba dejetuda, contenta, poniendo las luces así! ¡Y no quiere quitar las luces! ¡No! ¡Por eso le estoy diciendo y ya me había dicho a mí! ¡Hoy le va a tocar cantar la canción de Cheney! ¡A ver cuál! ¡Cuántas luces de castel! ¡Vieja más loca! ¡Solo de payaso! ¡Así tiene que ser! ¡Ay que bien! ¡No! ¡Sí lo voy a dejar! ¡Vájense vieja! ¡Por la culpa de ella! ¡Cuántas luces de castel incendida! ¡Cállese! 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 ¡A mí nadie me va a callar! ¡Cállese! 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 ¡Suscríbete al canal!